muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con alguien vamos a intentar hacer la misión digamos gigantes de la tierra completa que parece que van de tres en tres vamos a poner una dificultad sencillo porque lo juego con bots vale a jugarlo con bots a jugarlo con bots no me fío yo mucho de no me fío yo mucho de los bots ya que la experiencia que he tenido quiero cambiar a técnico vale vale ya que la experiencia que he tenido con gente no ha sido muy buena así que voy a bajar un poquito el nivel me voy a pasar el modo historia completo y lo dejamos por aquí porque al final esto es para jugarlo con amigos y si no la experiencia se hace bastante tediosa así que vamos al lío vamos al lío vamos directamente a lo que viene a ser la historia bien por aquí tiene que haber gente vamos a ir probando a tiene torretilla que da aquí tiempo vale son muy buenos eso es muy bueno el técnico no dispara pero te saca la torreta ok y tengo tres bombas de criogenesis de estas no digamos eléctricas vale se lo he pegado en la boca muy bien let's go vamos a darle cañita a esto rápido vamos a ver la historia vídeo por misión vale que son cada tres misiones pues vídeo por cada tres misiones no quiero tampoco que salga un vídeo muy largo eh hola vale han cogido alfa atrás ahora voy para allá pero que hace alfa allí en cuenca tío no lo veo voy para adelante a ver si así pego un salto automático la inteligencia artificial y lo ponen aquí conmigo que suele pasar buah esta zona es brutal se ve espectacular vale nos podemos ir ya creo eh avanzar un poquito esto no es muy relevante otra horda está claro beta y alfa los dos están hoy un poco perdidillos eh ahora vamos a ir plantando las vamos a ir plantando ahí las eléctricas vale ya si nos podemos ir he jugado con el técnico porque había que hacer una misión diaria y bueno quiero intentar completar todas las misiones diarias que pueda por si me dieran algún tipo de trofeito por lo menos para engordar un poquito el nivel de los trofeos vale aquí tiene pinta de que viene una horda gorda ya cuando nos dan esto vale tengo la pipa y luego tengo como una escopeta efectivamente vale que hago aquí vale lo que hace lo ralentiza lo puedo poner en la pared también eso es muy bueno muy bueno eso si señor si señor vale no queda torreta ¿no? si si queda torreta pero muy poca ahí está me revienta el loco vale con amigos este juego no tendría mayor dificultad vale no es un juego que digamos oh tiene un nivel de dificultad brutal es decir que si le da un nivel de dificultad por supuesto que si loco me ayudáis toca sacar toca sacar toca sacar lo gordo ya mira uno gordo tío lo escucho te reviento vámonos vámonos venga vamos a inspeccionar los barriles what vale medir contaminación hay algo gordo aquí tío vale hay que irse para atrás de nuevo venga vámonos hostia pues aquí juro que había aquí aquí está vale 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 pensaba que había algo al hijo oculto al hijo oculto what the fuck y como llego allí como llego a ese sitio tío me he confundido con este al hijo pero me vale tío y como llego allí por aquí a la derecha vale bueno me ha servido confundirme me ha servido para encontrar allí como al hijo que me ha dado un viaje de cosas super tochas a ver si me ayudan te reviento la cabeza no aquí tiene pinta de que hay que aguantar ¿no? no lo sé estábamos aquí tío claro por un momento se ha ido se ha ido la marca voy a dejar recargado aquí 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 si hay gente aquí 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 sí se ve gente tengo que matar al escupidor este tío voy a ver si mis compañeros le dan un toque aunque sea rodríguez rottriguez a venir gente estaba claro aquí aquí se viene otra otra oleada es algo complicadillo vamos a coger el high ground o la zona alta voy a poner ahí la torreta voy a tirar eso ahí para que cada vez que salten le pongo el terreno a la torreta porque así ataca primero a la torreta vale voy a disparar aquí en cuanto salten si llegan claro no llegan eh uff viene ahí uno gordo voy a intentarlo ese escubidor hay que matarlo tío uno más literal uno vale tengo un botiquín tío me estaba preocupando tengo un botiquín pensaba que no tenía ningún botiquín loco vámonos cuando quede 200 lo malo de esto es que las hordas en el momento en el que te tocan ya tú no puedes eh te para digamos la la carga de de vida buah otra oleada otra oleada buah perfecto vámonos aquí abajo puede que haya algo tío no lo sé no es por aquí no podemos irnos ¿no? ¿sí? sí parece que sí viene gente pero no nos ha marcado voy a curar porque no me fío no me fío ni un pelo vale el técnico tío la torretilla viene muy bien eh guau madre mía que locura tío vale se está curando menos mal que la inteligencia hace un poquito aunque sea venga ahora sí nos podemos ir aquí tiene que venir gente a través de las cuchas pero si el resto como es la inteligencia artificial y en la máquina automáticamente me teletransportan a este punto cuando es como un cambio de guardado guau otra vez otra vez de hecho voy a voy a esta zona no sé si es aquí una atracción o se abrirá después no me quita mucho hay que subir el nivel de las almas hay que subir el nivel de las almas oye matamos al escupidor eso que vale voy a dar los controles por arriba eh vale y también hay una cajita ahora viene otra oleada cuando me dan esto es que viene otra oleada estaba claro vale voy para abajo ya quiero intentar a ver si hubiera algo venga voy a tirar el drone a ver si ayuda a alguien que sea vale lo gordo con las escopetas lo dejamos finiquitado eh relativamente bien de cerca vale vale la escopeta de lejos bueno no va mal cruza el puente y asegura el puente venga ábrete vale hay que entrar antes de este tiempo si no el ataque aéreo romperá el puente imagino está guapo tío mis compañeros siguen allí atrás le da igual asegura la zona de aterrizaje la zona de aterrizaje ¿cuál es? la zona de aterrizaje ¿cuál es tío? es aquí ¿no? se va a explotar ya el drone vale es que con el técnico hay que esperar relativamente a que se acerquen tiene que morir tío no se mueve ¿no? ahora sí los escupidores de ahí abajo vale los escupidores fuera vienen gente bueno oleada y oleada trash oleada oleada tras oleada voy a poner detrás de un bot para que le salte antes al bot ojo que me salta a mí primero me salta por mí tío que me dejes loco que raro que raro ha dicho dos más ¿no? dos no creo que sean dos más literalmente vale encuentro la puerta vamos para allá vale perfecto ha llegado al punto de encuentro hemos terminado esta misión perfecto siguiente vale técnico no estuve no terminé de subir vale y continuar con la campaña vamos a seguir con la segunda de gigantes en la tierra que son tres y cuando terminemos la estrella la dejamos vamos a hacer vídeos porque a tres misiones que son que es una misión completa vale aquí pintaleada otra vez ¿no? sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me interrumpe, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! Vale, preparados para la batalla. Viene Horda. ¿Y por qué hay que ir allí ahora? Vale, nos preparamos, pero hay que activar el comando, digamos, para abrir la puerta, ¿no? Eso no me gusta. ¿Por qué me hace ir para allá para luego volver atrás, tío? Vale. Tenemos ahí esa torreta. Vamos a jugar alrededor de esa torreta. Vale. Está muy bien, ¿eh? Tenemos ahí la torreta incendiaria. Que podríamos haberla guardado, ¿eh? Pero bueno. Tiro ahí lo de electrificar, la granada electrificante para pararle la velocidad y así la torreta pueda reventar ahí arriba. Antes de que salte. Vale, hay que ir a por él, si no, el escupidor ese no hace nada. A la torreta de aquí ya. Esto está reventadísimo. Voy a recargar. Tengo aquí un escupidor. Vale. Ahora, los escupidores ya estoy terminado. No creo que vengan mucho más, ¿no? Y viene uno gordo. Viene uno gordo. Está a uno, tío. No se muere ahora. Vale, parece que hay un escupidor, ¿no? Los escupidores, tío, que están escondidos, ¿dónde están? Vale, ahora sí nos podemos ir. Vámonos. Están low, pero no terminan de morir nunca los bots. Eso es importante para si no tienen que estar tirando de ellos. Vale. 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 Va a haber que bajar, ¿no? Sí, vale Reunión en la puerta, he tirado demasiado He tirado demasiado ahí Me cago en mi vida Vale, nos reunimos en la puerta para aguantar una oleada mundial, ¿no? Viene uno grande No A ver si están viniendo bastante, ¿eh? No doy abasto con la escopetilla esta que tengo, tío No doy abasto con la escopetilla esta que tengo, tío Vale Ya sí, ¿no? Uf, ha costado, tío Ha costado Buah Hijo de puta ¿Cómo me iba a saltar a mí? Estaba ahí esperándome, chaval Hay un Nota Gear Solo ¿Qué es eso? A la izquierda he visto uno ¿Qué es eso? Son hippies, tío Guada Hay que jugar un poquito Hay que jugar con un poquito más de cuidado Ya no vale jugar en plan destroyer Que ya son Que ya son gente que disparan de lejos Vale Vámonos Es que están ahí escondidos Esperando a que pasemos la esquina, tío Vale, otra oleada Ah, se mezclan Pelean entre ellos también Vale Hay que matarlos a todos, ¿eh? Vale, es que van a por ellos No, y a por nosotros también Me van a matar Esto en todo el medio ¿What? Hay a Perla, tío Le he pegado un escopetazo ahí Que casi lo dejo frito Vamos Vale Un objeto oculto Que para mí no estaba oculto La verdad Para mí estaba bastante a la vista Pero Se agradece igualmente Se agradece Vamos Aquí tiene pinta de que esto no se va a abrir Que viene otra oleada, ¿no? Ah, pues mira, sí Aquí se va a abrir Vale Uh, con escudos y todo ¿Qué cojones es esto? Que vienen ya en plan con escudos y todo Que estamos pasando ya A otro nivel, ¿eh? Vale Vale, el escupidor como yo no vaya Ahí viene y aparece, ¿no? Cargo en mi vida, tío Tengo que matar al escupidor Que me está Rayando aún Vale No, no puedo avanzar hasta que no limpie esto, tío Ahora sí Vámonos Sigue con nosotros, dice Claro Pues claro, hijo Somos Los destructores Guau Guau, 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 guau Ni de fly A ver Hostia Hostia, pues esto ya es más difícil, ¿eh? Esto ya no es una tontería, ¿eh? Os lo digo ya Esto ya no es una tontería Vale Voy a ir para arriba Por detrás Voy a ir por detrás Vale ¿No se muere? Vale Guau Me han dado por la derecha Vale Ese es como granadero Dos tiros con esta Pica de mierda Y Vale Vale, hay que ir Acaban de tirar Una granada Hay gente detrás Hay alguien detrás Hay que revivir Revive Recompañeros No, tengo vídeo, ¿no? Vale What the fuck ¿Qué me ha dado? Están dando proyectiles de electrocho Vale 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 Es ese tío El que está ahí Dando un poquito la vara Que reviento, perro Vale ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Loco, que ya tenemos esto asegurado Tío ¿Dónde vamos? Vale Viene otra vez Matraca Tío Vale Vale Van a venir por todos lados Tío Va a sonar a curar Vale Van a ir viniendo también Sniper Los snipers me dan igual Porque tienen que subir ellos al final Vaya hombre Me quedo sin munición En el momento justo De poder Reventarle Me preocupa mucho más Las Los bot Personas Entre comillas Que los aliens Porque los aliens al final Son aliens Se van a tirar a ti Y puedes coger la escopeta Pero esta gente Es más complicado Vale Vale Ya vienen más gente ahí Están ahí peleándose A ver si recarga rápido La pistola Vale Ya todo está casi limpio Por no decir que debería estar Limpio completo Pero no 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 les hace pararse Tío Les reduce la velocidad Pero no le Me está reinventando Este nota Que está allí Vale Vale Ahora sí No Sigue sin entrar Hola Siete torretas Si no me quita De encima Ese tío Voy a tener que ir a por ese escupidor Tío Gordo A uno literal Vale Voy a ir ya para allá Tío Me está Rayando Se esconden ahí tío Y no hay manera Vale Reunión en la salida ¿Dónde está la salida tío? Vale Vale Que ha tardado mucho Porque Porque era muy Grande Digamos La encriptación Vale Seguí a la puerta Recuperar el aliento Equipo Rodríguez está ahí mismo Vale Pues vamos a por Vamos a por el ya Vale Sube a nivel 4 Sube de rango Técnico a nivel 2 Seguimos Y continuamos In lag Cambiamos Y seguimos Gigantes en la tierra Evacuación Vale Es el último El último de esta parte De gigantes en la tierra Vamos a llegar He cambiado de morador A ver si así Vamos a ver Eh, hola ¿Haces algo ya o qué? No sé cómo funciona Tío El R1 Del demoledor Eh, ¿te agachas? Tío ¿Te agachas? ¿Te agachas? Loco Madre mía Tío ¿Ha quitado media vida Con no agacharte? Joder Hago mi fucking vida Vaya tela, tío Vaya tela El controlito ahí Cómo me la ha jugado, tío Vaya tela El controlito ahí Cómo me la ha jugado, tío Vale Cuanto más Eh, cuanto más enemigos Cuanto más enemigos Eh, más Supuestamente más porcentaje de daño ¿Vale? Eso es interesante No cuanto más compañeros Sino cuanto más enemigos Vale Vale ¿Quién se no? Bueno, todavía no Vale, todavía no Eh, termina hoy Dale Perfecto Seguimos avanzando Todo Por ahora parece Ya te iba a decir Por ahora todo controlado No, mentira No estoy viendo con mi enemigo Y con mi compañero delante Pero Vale, vámonos Estoy con munición Bajo mínimo Eh No entiendo ¿Por qué motivo, tío? Se me levanta Me van a matar, tío Se realiza Voy a tener que cambiar la pipa, tío Voy a probar Voy a probar con la pipa A ver si Vale Venga Vale Vale Ahí tiene que estar Estaba claro, tío Venga, vamos Tengo que probar Si el L1 Eh Me quita vida A mí también, eh Lo voy a probar Ahora mismo Vale No me quita vida Perfecto Eso es muy, muy, muy Importante Vale Vale, no sé por qué se ha ido a pelear abajo Pero vale Un heavy Voy a matar al pequeño Para que no des la vara El pesado El pesado Puede morirse en breve, eh Una vez que le quitamos la cupola Digamos Tiene que morirse ya Vale Vale, se se muere Perfecto Buena limpiecita ahí Muy bien Vengan ahí Una buena Una buena Escupida Venga Pues ya está Pues vámonos 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 al L1 Voy a coger Mientras El otro arma Vale No se muere ninguno Me encanta Me encanta el demoledor Porque no demole nada Eso es así Me encanta el demoledor Porque lo que es Demoler, demoler No demole nada Yo imagino que tendría que subirle también el nivel El nivel De las propias habilidades Porque si no No es lógico Vale, Rodríguez está cerca Vamos a ver No voy a matar No voy a romper las Las lapas Para que así pueda El enemigo Hacerse pupa Lo ideal Es que vinieran conmigo Porque si no Aquí por detrás Nos pueden venir Nada Mis compañeros Están por allí Haciendo el caelo Vale, vámonos A ver Podría curar Te estás quieto, crack Voy a curar a este Que me fío Menos de los bots Que de mí mismo Vale, viene ahora lo peor Tiene pinta de que viene ya Algo gordito ¿Qué hacen ahí atrás? ¿Qué hacen ahí los retarders? ¿Y no tiran nada? Oh my god Madre mía, tío Vaya tela con el equipito Vámonos, anda Vámonos Vámonos, vámonos Vaya tela, vaya tela Al final moro yo también Bueno, yo tengo un botiquín Ahí todavía Estamos en la mierda, gente Estamos en la shit Estamos en la shit Os lo digo ya Voy a tirar el botiquín porque estoy A uno No Crez en la shit We need a way to shut Cynthia down She has executables across multiple databases We must disable her network hubs Fire team watch for synth power cores Same as the console before Lock them in to overload the system A ver cómo lo hacemos, eh Porque la verdad Tiene pinta Vale, está eso ahí Tiene que morirse ya, tío ¿Se muere o qué? No se muere Muere que el gilipollas No, el que va a morir soy yo Madre mía, tío Esta parte de la misión es... Que flipa, chaval Vamos a ver cómo lo hacemos, tío Tengo que... Yo me curaría Me voy a curar, de hecho Me voy a curar Voy a ponerme Esto aquí Voy a activar esto No, voy a coger primero esto Voy a coger esto Voy a ir para arriba Vale, me han reventado Toda la vida Voy a durar Vamos a jodidos, tío, ¿eh? Estamos jodidos. Estamos jodidos, loco. Buah, ¿eso qué ha sido, tío? Vale. ¿Qué haces? ¿Se ha buggeado eso ahí? Vamos a ver si... Porque estos pesados literalmente son muy pesados. A ver si encontramos pronto. Tiene pinta de que está por ahí. No, es ese. ¿No? Sí, es ese. Vale, voy rápido. Voy rápido. Venga, rápido, rápido, rápido. Vale. Corre, 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 corre. Me ha quedado el Ceprisa. Tiene que venir más gente, ¿no? Desactiva el núcleo, ¿vale? Rápido. ¡Rápido! Vale, conexión perdida. Lo tenemos, ¿no? Vale, me voy a curar por si acaso, que no me fío. Lo tenéis aquí para acabar con el resto. Vale, seguí de la misión. ¿Dónde voy? Ya, me voy ya. Yo no espero siquiera. Me voy ya. Me voy ya. Gigantes en la Tierra. No esperaba más. Me piro ya de esta misión, chaval. Esta misión tiene un nivel descomunal. Esta última oleada es desproporcionada. Totalmente desproporcionada. Volvemos a la base. Tenemos ya esta segunda misión completa. Gigantes en la Tierra, creo que se llamaba. Y nada, va a ser vídeos de una orilla. Más o menos van a ser cuatro horas, quizás, lo que va a costar. Voy a hablar con este pavete. Vale, vamos a ver. ¿Quién es el que griega de la ruina? ¿Cuál es la siguiente misión? Objetivo, localizar la anomalía. Vale. Vale, nos han dado una carcomanía. Nos han dado cositas para poder mejorar. Y nos han habilitado ya el don del fuego, que también tiene tres, ¿no? Vale, parece que todas tienen tres. Vale, pues está todo bastante bien, gente. Nada, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os esté gustando el jueguecillo. Tiene algún que otro fallo, pero no está nada mal. Y bueno, nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. 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 Adiós.